Ay, amores, perdónennos, que la verdad es que, híjole, ¿qué les digo? Ahí va María Bernal a conectarse de nuevo. Estaba pensando poner algo acá, porque veo muy bajito esto. Este. A ver, María, ¿ya me mandó invitación o no? Aquí. Mándame invitación, María Bernal, aquí estás. Ya, ya te tengo. No me vayas a aplastar la guitarra. Ahí estás, mamacita. Ahí estoy, estoy, ojalá y que no te cortes. Espero que ya no me cortes. Ajá. Ahí estoy. Ajá, ahí estoy. Bueno, pues estaba diciendo que, bueno, la gente estaba diciendo de las meditaciones que tú ponías. Ah, sí. Bueno, les estaba diciendo que, bueno, esa meditación es así cuando te empiezas a despertar. Luego lo que hago es, me hago una agüita que tiene limón. Ah, yo hago lo mismo, ¿caliente? Ajá. Agua caliente que tiene limón y bicarbonato. Y eso sirve para neutralizar tu pH, porque con un cuerpo, con un pH neutralizado, no te enfermas. Claro. Entonces eso es lo primero, neutralizar tu, exactamente, neutralizar tu pH. Y luego, cada vez, yo no sé si hayan escuchado del poder del agua, que somos 70% agua. Cada vez que tomo agua, yo me, así como que digo, yo soy amor, yo soy luz, yo soy salud absoluta, yo soy paz. Y eso, bueno, a mí, en lo personal, o sea, este, no saben como, cómo me reconecta y me hace sentir bien. Claro. Y, 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 y pues también he descubierto unas clases, por ejemplo, hay una clase de pilates que descubrí que me gustó mucho, justo esa la descubrí ayer, ¿no? Ok. Y también hay otra de zumba que, pues, estás bailando y estás así, te pone muy divertida. O sea, eso es, para mí bailar es como una meditación en, en movimiento. Total. Mi amiga Ale, que está conectada con nosotros, me decía, dinos de meditaciones en movimiento. Eso es una supermeditación en movimiento. Otra meditación en movimiento es así de que recién te despiertas y pones música así, pero prendida, y te pones a bailar sin pensar en si estás bailando bonito o feo. O sea, como, o sea. Ajá, solamente así como. Ahorita ponemos, al final de esto, ponemos una y lo hacemos, ¿va? Va, va, va. Ponemos una música así con el otro teléfono y la bocina y nos ponemos las dudas así para que la gente baile con nosotros. Exacto, exacto, sí. O sea, los quiero ver bailar en donde estén porque no quiero ser la única que hace el ridículo. No, yo voy a bailar contigo, te lo prometo. Ah, bueno, ya, como que tú y yo estemos bailando con eso. Oye. Igual. Oye, y cántanos una canción, nos ibas a cantar una canción. Estaba pensando cantarles esta que hice hace unos días apenas. Ajá. Que bueno, para este momento de cuarentena. Ay, sí, súper, la escuché y me encantó. Bueno, dice algo así. Dice, quédate en casa. ¿Sí me oyes, María, o me acerco más? Sí, sí, sí. No, no, te estoy escuchando. Sí, perfecto. Espérate, déjame recogerme el perro porque luego se me mete en la boca. Ah, aguanta. Oigan, pero tampoco no, híjole, yo quiero un abdomen como el de Karen. O sea, yo quiero un así, pero hay que trabajar duro para eso. Vean esto. ¡Uh! Oye, pero te voy a enseñar ahorita. Es mi inspiración, ¿eh? Es mi inspiración. Te voy a enseñar un ejercicio que hicimos con la silla, que lo puedes hacer ahí desde la casa porque le dices a arte. Está súper fácil, güey. Ahorita te lo voy a enseñar. Voy a poner la silla aquí y te voy a enseñar el ejercicio que hacemos para que veas qué fácil está y lo pueden hacer ahí en la casa. Va. Es con dos sillas, ¿va? Al final de la poema les enseñamos de los ejercicios y bailamos. Ahora. Para que tenga de todo esta conexión de hoy. Exactamente. Bueno, dice algo así. Quédate en casa, disfruta el tiempo. Quédate en casa y vive adentro. El tiempo juntos no es eterno. Amigos, oye ese momento. Quédate en casa y lea un poco. Quédate en casa, medita solo. Con la familia todo pasa. Los niños saltan en la cama. Juntos, podemos lograrlo. Juntos, podemos sanarnos. Juntos, seremos más fuertes. Juntos, no hay miedo en la mente. Juntos, somos infalibles. Juntos, somos invencibles. Juntos, somos invencibles. Quédate en casa, respirando. Quédate en casa y cuida a todos. Juntos, hermanos. Juntos, hoy ya no hay frontera. Esto es la nueva era. Juntos, podemos lograrlo. Juntos, podemos sanarnos. Juntos, juntos, seremos más fuertes. Juntos, no hay miedo en la mente. No a la guerra, si a la paz. Juntos, Pachamama, Sanayá. Por ahí hay alguien que está cantando cuando esté cantando. Juntos, podemos lograrlo. Juntos, podemos sanarnos. Juntos, 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 seremos más fuertes. Juntos, no hay miedo en la mente. Juntos somos infalibles. Juntos, juntos, somos invencibles. No se les olvide que juntos somos invencibles. Es algo así. ¡Ah, bravo! Es una canción muy sencilla que creo que dice todo lo que está, pues mucho de lo que nos está pasando. O sea, disfruta el tiempo. En lugar de vivir afuera, vive adentro. El tiempo que tenemos juntos definitivamente no es eterno. Creo que este es el momento que nos está poniendo la vida. Y pues juntos somos invencibles. Invencibles y sobre todo más allá de la parte de la salud, ¿no? También lo que yo te estaba diciendo hace rato, María, que yo también estaba analizando un poco el tema de que no seamos tampoco esclavos de la Matrix. No seamos esclavos de la Matrix, ¿me entiendes? O sea, también tenemos que reaccionar un poco ante las cosas y no tampoco dejarnos llevar ni paniquearnos por también toda la información tan grande que está cayendo arriba de nosotros. Porque al final cada uno de nosotros sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad. Y creo que tenemos que tener también la capacidad de decidir a qué le vamos a hacer caso, ¿no? Porque también no todo el tiempo. Esa es la Matrix. Así seríamos en la Matrix. Esa es la Matrix. Así estaríamos en la Matrix. Aquí estamos. Encerrados en la Matrix. En lo que nos dictan. En lo que nos dicen que pensemos, que actuemos. En el miedo, en todas las frecuencias bajas. Pero después llegamos a... La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Canta en otra canción, ¿no? De corazón. Canta en otra canción, amiga. Va. A ver, ¿qué quieres cantar, Art? ¿Qué, qué? Tú, tú. Pero cántala conmigo. Canta algo tú solo, Art. Canta algo tú solo. Ven. Dale. Miren, les voy a presumir a Art. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Art de las fuentes. Art de las fuentes. Es un gran compositor. Él, bueno, también produce videos, pero él ha compuesto para... No sé si conozcan a Daniel Javid. Claro. Bueno, ahorita su... Así, lo que escribe, que se me hace hermoso, es este... O sea, está acompañado de coros. Y la mayoría de las canciones, o bueno, en todas las canciones, él participó en su... O sea, con las canciones, en la autoría. Yo participé en una, que me encanta. Y este... Y bueno, ha hecho canciones para Camila... Camila Fernández, Cristiano Chávez, Meli G, Ayala, Talla Lingo. Así, para varios artistas, y entonces tiene sus buenos rolones. Así que ahora les vamos a compartir una canción. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a dar. Les voy a cantar una canción. A mí me gusta escribir, tanto en español como en inglés. Esta se llama Laugh and Pain, y va a ser mi siguiente, sencillo. Ahorita justo la estoy produciendo, junto con Miki Mendoza. Y le escribí con Alex Frese, que él es uno de los integrantes de Nebulas, cuando nos juntamos así como, cuando es como banda. Pero, en este caso, vamos a sacar nada más él y yo, porque le escribimos él y yo juntos. Ok. Y creo que nunca le he tocado así como para más gente, más que en una fiesta y así. Entonces, a ver, díganme, ¿qué opinan? Es el siguiente, sencillo, que vamos a sacar. Señores, en esta tarde de cuarentena, número día 8. En este live, les presentamos a la mejor. Y de la fuente, inspiran los jueves. En este live, un viaje moderno y el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!